hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay en mi canal vuelvo a retomar algo que es el 7 days to die vale vamos a tomar a Hank voy a decir algo anteriormente lo jugué y lo puedes ver en mi canal en juegos anteriores quizás hace dos años pero hecho en la playstation 4 eso está en pc aproveché que lo han bajado muchísimo de precio y en steam y bueno he aprovechado voy a elegir así para ver para retomarlo y ver aparte los cambios de gráficos que ya sé que son mejores en pc pero en mucho es muy triste que en playstation se haya quedado en un nivel de desarrollo bastante bastante retrasado vamos a jugarlo primero un poco sin mods y luego intentaré meter mods espero que lo disfrutes dale like coméntalo compártelo y suscríbete a mi canal si no lo estás uy vamos a retomar esto querido amigo vale pues me imagino que es tu misión activa supervisión básica el estado de la misión se muestra el indicador de objetivos claro me imagino que es como antes el inicio bueno del otro ah pero qué diferencia moverlo así es sin tocar vale bueno mira como quito todo voy a coger con W o esto es lo que tengo no está el inventario como cojo todo vale 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 oh qué bonito todo entonces a mí me dice que le reúne fibra vegetal entonces para reunir la fibra vegetal se hace de esta manera es que con el mando de la playstation aunque no está mal pero cuesta muchas veces apuntar y es verdad que es lamentable los que lo hayan jugado en la playstation se darán cuenta que el nivel de desarrollo se quedó muy atrás no le han hecho más nada y es una pena de verdad que si es una pena mientras que empecé aunque el juego es viejo no es nuevo pero no viejo pero es de hace cinco años ya este es un juego no he conseguido un juego muy parecido a este y juegan un poco similares pero no 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 con esta mecánica bueno tengo ya la fibra la fibra vegetal es la fibra óptica fábrica al saco de dormir para fabricar porque se fabrica o la y es inventario no no está eficaz esto vale bueno este el crafting con que puede ser no sé con que luego lo investigaré pero ahora estoy muy emocionado porque puedo hacerlo puedo jugarlo que es una pasada vamos a hacer esto fabricar w vale después colocó el saco de dormir una vez que esté hecho vale como salgo de aquí el crafting vale pues vamos al inventario debo estar atento porque estoy este no es el inventario el inventario vale con la b sería la b de la mochila de pack vale en vez de la mochila aquí no puedo poner nada si entonces vamos a ponerla aquí y ahora recogemos a ponerla con la e no vale y con la e la retomamos vale en la próxima misión no me voy a cortar madera reúne madera exacto ok tengo que tener cuidado porque hay muchos zombies que van a empezar a salir aunque va a estar en una zona no lo puedo evitar oh de uno en uno vamos a darle la madera entonces la verdad que los gráficos son un poco diferentes madera ya reúne piedra pequeña dos de cuatro vamos a hacer varios piedra pequeña puedo golpear esto piedra pequeña estoy pillando de todo y bueno vamos a que tal se nos da esta nueva aventura fabrica el hacha de madera para fabricar creo que era la o no aquí tampoco tengo que tener cuidado porque se pueden acercar la n no la b no pero me sirve bueno mira pero me sirve vamos a fabricar el hacha pequeña w y otra misión completada perfecto para que me sirve a mi esta hacha pequeña pues el hacha pequeña para esto para madera bueno el gráfico en este sentido no han cambiado pero bueno que vamos a hacer pues esta casa no se si tomármela he cogido el mismo mapa básico que trae no random hay una mochila allí ya la vi de verdad que cambia mucho voy a contar la historia de como comencé yo a jugar esto vale comencé a jugar esto por Bach Fernández Bach Fernández lo estaba haciendo en ese momento en Playstation 4 y yo me decidí a jugarlo y en ese momento que yo lo compré hace dos años pues él comenzó a jugarlo en PC así que fue un poco vale me toca fabricar pantalones de fibra de vegetal pues tengo todo para fabricar son las 9 y 0 y 1 vendía a 1 ya sabéis como va y si no sabéis pues se llama 7 days to die porque cada 7 días viene una horda viene una horda hacia ti y cada 7 días la horda se vuelve más y más difícil bueno toca hacer pantalones de fibra vegetal ok camisa de fibra vegetal capucha de fibra vegetal zapatos de fibra vegetal y dos guantes de fibra vegetal me podría fabricar hasta esto que me gusta así que esto me está aquí me lo puedo equipar bueno con esto lo equipo con esto lo equipo con esto lo equipo con esto lo equipo y yo seré este ¿no? vale y con esto lo equipo vale esa misión está cumplida y vamos a coger un poquito de piedra por si acaso me lo piden porque ya empezarán a pedir madera fabricar lingotes de madera agarrotes de madera Dios vale 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 pues madera a tope porque vamos a necesitar fabricar hachas bates y todas esas cosas son las 9.35 bueno el tiempo está pasando normal tengo bastante madera que es importantísimo ¿cuántas tengo de hecho? ¿no? ¿cómo se ve el bag? aquí madera tenemos 101 venga vamos a intentar hacer los mil y pico que dan ¿no? mil y pico 600 no sé cuánto dará ¿no? ¿qué digo de 600? pues que voy a hacerme otra hacha buena vale pues entonces en este caso yo esto lo tiro adiós y me haré otra hacha así de fácil ¿ves? y este será un nivel no no ha subido de nivel vale pensé que iba a subir de nivel estoy haciendo otra me dice el hacha en la noche los zombies son rápidos eso es importantísimo saberlo voy a cambiar luego la configuración de esto vale pues nada tengo esto ah me tengo que hacer el hacha cierto el craft ¿cómo me meto aquí? el garrote perdón tengo que hacerme un garrote puedo hacer el cofre también esto es importante y el garrote y el garrote estará en armas ¿no? el garrote vale ok esta goma que no me recuerdo que da la goma ok no sé para qué me sirve eso ok aquí hay pinchos que hay que tener cuidado ok ahora el arco de madera y las flechas eso sí que es importante ¿ves? eso sí que es importante el arco de madera y las flechas ¿cuántas flechas me puedo hacer? depende ¿no? vamos a ponernos el arco aquí y el agüita aquí y tú para acá y flechas no puedo hacer porque me hace falta plumas vale no me recordaba de eso y mola muchísimo ¿eh? ¿qué ha sonado? vale tengo que hacer fabrica la estructura de madera vale vamos a hacerla la estructura de madera la vamos a hacer creo que es aquí sí estructura de madera tres ok y vale tengo que acostumbrarme un poco al teclado las cosas que tengo y el ¿cómo cambio las cosas? estas a ver cinco y seis vale coloca mejorala entonces para mejorarla es este ¿no? no ok basta listo vamos a dejarlas ahí dejarlas ahí vale y ahora reúne piedra pequeña ocho mira esto es para las flechas no me dio pero puedo ir buscando las piedras tengo que estar atento porque no vale las piedras pequeñas ya las tengo tengo que usar ahora la fogata vamos a ir buscando piedra que necesito piedra fogata y colocarla vale fogata 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 y colocarla entonces nos metemos en back aquí que esto sería oh tengo que acostumbrarme un dos tres cuatro cinco y seis en el seis ponemos la fogata y la tomamos ¿no? ah no la puedo retomar no bueno ahí está la fogata ¿qué más tengo que hacer? ¿eso es todo? vale ubicar trader camino al asentamiento ubicar trader este sería el vendedor ¿no? camino al asentamiento ubicar trader ¿y dónde está? no veo ninguna X en ningún sitio es muy raro esta parte del trader yo no la tenía que sea el vendedor me imagino que en la playstation no existe bueno me voy a quedar con esta parte esta casita creo yo a ver si tiene algo que valga la pena nada vamos a destruir lo que no lo que no sirve se destruye ok ahí yo creo que eso sirve para sembrarlo ¿no? a ver vamos a subir por aquí esta casa la puerta está abierta no habrá nadie aquí voy a aprovechar de quedarme en esta casa para eso necesitamos mucha madera ok por lo menos para pasar la primera noche que va a estar complicadita no recuerdo porque suena así está subiendo de nivel o algo ok ok me gustaría reparar abajo también voy a necesitar muchísima madera ahora ahora saldré ahora saldré ok esto es como la primera retoma del contacto lo del trader de verdad que no sé cómo se hace luego voy a tratar de ver cómo hago vale sonar el frigorífico no sé si funciona que se refrigeran las cosas allí porque está sonando vale necesito salir a ver vamos a captar rápidamente la estructura de madera que eran estas ¿no? de madera para esto necesitamos madera y tengo solo una vale vamos vamos a buscar madera el primer árbol lo dejo porque tiene pinchos alrededor no quiero perder tiempo son las 12.41 12.41 ok vamos a cambiar este y este para afuera vamos a buscar muchísima madera porque de noche ¿qué te conviene de noche? pues mientras esperas y estás escondido sin hacer ruido para pasar desapercibido te vas construyendo cosas eso también llama la atención a todo lo que sea ruido llama la atención a los zombies me interesaría y hacerme flechas que tiempo de verdad sin jugar a esto y empecé bueno siempre quise tenerlo lo que pasa es que siempre tenía un precio un poco elevado pero ahora con esta oferta pues bueno no lo puedo rechazar estoy cansado hay que reposar lo bueno en la nieve es que me da agua vale para eso vamos a necesitar empezar a salir excursionar buscar ollas buscar cosas lo que no sé es donde está el trader voy a buscarlo ahora maderas 167 solo tanto árbol para nada venga 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 pillando las piedrecitas mientras me me voy subiendo un poco lo que es la barra azul que es la necesaria para como la estamina o como se llamaría si la estamina vale necesito muchísima madera muchísima madera tenemos madera 197 venga mientras más saquemos mejor y mientras tú saques un mejor hacha mejor esta hacha ya no da más entonces le damos aquí a craftear una nueva una nueva hacha y una nueva hacha a ver si empieza a subir de nivel esto ok de verdad que a nivel con 25 no no subo mucho creo que en playstation era rápido tú ibas crafteando y era muy rápido pero no recuerdo qué versión es un playstation si veis arriba a la derecha dice que todavía es alfa no es ni siquiera beta los gráficos ahora están molando mucho los árboles que veo al fondo pero la playstation no y los personajes sí que les faltaba algo no sé si todavía de movimiento vamos ahí buscando cosas ajá unido bien eso me sirve para hacer plumas para hacer flechas vale seguimos sacando cosas la pala es súper necesaria señores ok para ahí hay un zombie míralo lo veis lo veis vamos a meternos dentro vamos a meternos dentro sin hacer ruido nos agachamos si él nos ve ya se ha acabado todo bueno todavía no pero como no tengo flecha ni nada vamos a craftear esto vale vamos a ponerlos escuchan voy a tratar de subir la escalera no sé si esta puerta está reparada vamos a subir vamos a subir agachaditos están cerca y es de día vamos a tratar de reparar esto oh dios mio ok aquí vale vamos a poner vamos a a empezar poco a poco entonces yo lo que haría porque este es un primer contacto y lo voy a dejar hasta aquí pero antes vamos a ver vamos a poner la caja aquí como se rota oh bueno así vamos a usarla así porque así no puedo hacer más nada vamos a poner aquí la gasolina la botella está cerca está cerca esta lata de caramelo no sé para qué se usa ah para hacer minas esto no recuerdo y ruedas y ruedas ruedas de la minimoto 68 ruedas no una rueda de 68 espera espera que me recuerdo y vamos a poner saco de dormir por si acaso algo me sucede ahí aparezco yo ahí apareceré no está no está no estás saco de dormir ahí aquí vamos ahí vale y vamos a empezar entonces es que está cerca vamos a hacer las las flechas a ver las flechas las vamos a hacer así vamos a hacer muchas flechas se tarda como veis dos segundos en hacer flechas ah me falta piedra quiero ver cómo funciona el sistema de disparo si es el día uno bueno no debe ser difícil y esta es la última flecha que puedo hacer así que vamos al dos al dos cómo me levanto que no recuerdo cómo me levanto cómo me levanto cómo me levanto ah sí vale y no puedo disparar porque en la playstation por ejemplo tú tienes que ponerle las flechas encima era así espérate aquí creo que no no a ver era a ver estoy investigando ok así que vamos a ir a buscarle escucháis no me interesa que vean para dentro no recuerdo por qué suena si es que me da puntos de algo ahora voy a investigar es que no lo recuerdo tengo tiempo sin jugarlo a ver dónde está este loco día 1 1550 así que hay que salir ahí va miralo como le apunto no se apunta a ver pero estaba por allá arriba se ha caminado qué bueno cómo se ve el polvo de la nieve creo que eso no se veía así en la play bueno nada se ha ido eso es una buena señal vamos a ver aquí nada pero lo podemos utilizar de depósito bueno yo voy a poner esto aquí y este ha sido a ver ¿puedo ponerlo aquí? no nada entonces esto se puede reparar ok esta puerta de aquí ¿se abre para qué? es un baño aquí suele haber agua pues no vamos a cerrar aquí y esto nada sale ni nada y la olla no quiero hacer mucho ruido la olla es importantísima la olla es importantísima aquí no hay nada no no puedo cerrarla más bueno vamos arriba me agacho porque aquí como dije lo voy a dejar a ver una puerta aquí ok y esto aquí en el fuego le ponemos la olla la olla la ponemos aquí bien y ya podríamos cocinar tenía carbón un trozo de carbón a ver si pongo el carbón aquí ok y si pongo por ejemplo huevos activamos se hacen los huevos incluso si yo pongo esto y esto se debería hacer una botellita de agua un carrito de esto de agua vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto se está acabando el carbón se ha acabado el carbón ¿cómo se divide? así vale ok o sea esto no se está haciendo ¿dónde se pone? aquí ¿y esto aquí? no el huevo no se pone ahí ¿dónde se pone el huevo? adentro no sé ¿dónde se pone el huevo? el snow ¿esto qué es? pues no sé y esto ¿cómo se pone? aquí ¿será? ¿sí? no sé porque este combustible lo hice aquí espera, 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 yo creo que es así clic izquierdo para accionar el objeto para aceptar el alfabeto clic izquierdo para mantener presionado clic izquierdo para soltar aquí está y para el agua embotellada necesito para el agua embotellada esto aquí vale, el agua embotellada perfecto, el huevo está listo ya lo podríamos comer y el agua embotellada ya está casi listo bien desactivamos el fuego bueno, lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like, comentalo, compártelo nos vemos en un próximo video suscríbete si no lo estás besitos, cuidado con los zombies que te come las ideas chao gente, pasarlo bien chao